hola a todos una vez más bienvenidos al canal de filósofos 777 y vamos a hablar ahora de la fachatez de la burla de la forma en como esta gente chavista roja rojista madurista estupidista y todo lo que termina en ista se han burlado del pueblo venezolano y hoy en día se burlan de algo tan tremendo como es el caso del coronavirus así es me refiero nada más y nada menos que de otra bruja chavista que en medio de la crisis mundial mundial que está generando el coronavirus ha emitido comentarios opiniones más allá de la racionalidad es decir pensando de la misma manera que piensa el animal de cúcuta el bobo de cúcuta en miraflores de esa misma manera piensa la constituyente maría alejandra díaz marín por parte del pesub claro está aliada de dios dado cabello ella ha promovido fuertemente a través de su cuenta en twitter lo que según ella dice tener el remedio para la enfermedad del coronavirus ella sabe cómo curar el coronavirus ella no estudió medicina no 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 pero sin embargo ella por ser chavista de repente le habló el otro pajarito y el pajarito le reveló cuál era la la medicina para el coronavirus préstenle mucha atención a la al lenguaje técnico tan preciso tan claro de lo que ella tuiteó de lo que hizo saber que iba a ser la receta que deberían utilizar los virólogos epidemiólogos biólogos y como lo quieran llamar que son los encargados de mirar todo lo que son las cepas los el desarrollo de los virus el crecimiento la formación de las diferentes coronas o etapas de dicha pandemia pero entonces ella ya lo lo dijo y lo dijo en palabras muy técnicas presten atención y les voy a informar la lista de lo que debe utilizarse para hacer el medicamento clave para eliminar según ella el coronavirus días marín sin ser médico recetó lo siguiente 100 gramos de malojillo y saúco esos son hierbas 100 gramos de malojillo y saúco con 5 gramitos de jengibre se le echa pimienta negra concha de dos limones que estén amarillos un litro de agua hay que hervirlo por 15 minutos después le echa 100 mililitros de miel de abeja le echa el jugo de dos limones agita y toma cada media una media tacita cada dos horas entre las 6 de la mañana y 8 de la noche hasta sentirse mejor listo eso es lo que vamos a mandar ahorita para wuhan para que en wuhan comiencen a sacar los miles de personas que están enfermos de coronavirus le van a empezar a dar el tecito milagroso de la doctora maría alejandra díaz marín del pesú qué opinan ustedes de eso para mí es una tremenda ridícula una tremenda ridícula porque eso no se le puede dar otro nombre epíteto calificativo se la fumó verde o demasiado blanca de repente estaba consumiendo de esta que vende mucho diosado cabello y como que se le subió definitivamente diosado ya tampoco ni para eso sirve mano ya te van a mandar por daño y perjuicio sobre dos y qué sé yo le está metiendo mucha pasta le está quitando mucha pasta yo no sé qué le está haciendo usted pues que le está metiendo coche plátano a ella pero algo le está haciendo usted esa vaina que los están los tiene mal definitivamente los tiene mal bueno ahí les dejo la información yo no sé si usted quiere opinar a quieren hacerse la receta de la doctora díaz marín porque ahora es doctora epidemióloga bióloga no sé qué más ponerle pero déjame tu opinión acá de comentarios un abrazo ropa y costillas para todos mil bendiciones lo que se ha visto vale hasta dónde se ha visto esto y